...a la naturaleza y a la mujer, la reflexión sobre el paso del tiempo o sobre las convenciones sociales. Tampoco he venido para comentaros la fidelidad del pintor José Antonio Martel a su mundo, a su realidad, a sus criterios estéticos más allá de las modas predominantes. Creo que todo eso, siendo importante, ante una exposición como esta, es pura retórica. Estoy aquí más bien para darles las gracias a José Manuel y a Martel por su trabajo silencioso y apasionado, y por el ejemplo tan necesario hoy, que ellos nos ofrecen. El ejemplo del diálogo, el demostrarnos que incluso cuando se hablan idiomas tan diferentes, en este caso el de la poesía y la pintura, se puede coincidir y armonizar desde lo esencial. En la noche de lo humano, en medio del invierno de nuestra civilización, el arte es siempre la última hoguera crepitando en la nieve. Por eso, a pesar de la devaluación general de nuestro mundo, de los mecanismos de la mentira y el ajetreo en que se han convertido los medios de comunicación, es esperanzador que haya personas realizando pacientemente su obra, intentando levantar un futuro donde la naturaleza, la amistad, la belleza valgan más que la competitividad o los índices bursátiles. Es esperanzador que siga la poesía o la pintura, entregándonos de vez en cuando trabajos como este de José Manuel Benítez Marisa y José Antonio Martel. Exposiciones que nos recuerdan que la poesía y la pintura existirán mientras exista en el hombre el deseo de decorarse y mientras haya alguien que se pregunte delante de un gran misterio por todos los misterios. Y nada más, solo desearles que disfruten de esta singular exposición y que, si lo desean, pueden comprar un libro, el último libro de José Manuel, a solo diez euros, que está ahí en una mesilla, y un libro que obtuvo el Premio Nacional Unicata, de Poesía Unicata. Y nada más, solo eso, que les dejo con su palabra y que disfruten del arte. Muchas gracias.